Van a repetir conmigo, ¿sí? Número uno, amarás los libros sobre todas las cosas. Número dos, todos repitan por favor conmigo. Número dos, no tomarás el nombre de la directora Sandra en vano. Número tres, santificarás las evaluaciones y los trabajos prácticos. Número dos, santificarás las evaluaciones y los trabajos prácticos. Número cuatro, honrarás a los profesores y al personal de servicio. Número cinco, no copiarás en las evaluaciones. Número seis, no faltarás a extra clases. No faltarás a extra clases. Número siete, no manchetearás. Número ocho, no te retirarás de clases ni del albergue sin permiso. No te retirarás de clases ni del albergue sin permiso. Número nueve, no desearás que los profes se enfermen y falten. Número diez, no desearás los dieces de tus compañeros. No desearás los dieces de tus compañeros. Amén.